Llevo tres semanas con esta Quest 3 y he de decir que las llevo usando prácticamente todos los días. Así que en este vídeo te voy a contar lo que me parecen después de todo este uso y después de haber quitado también todo este ruido por el hype del lanzamiento, etc. Pero antes de empezar, cuando veas el vídeo si te gusta deja un fuerte like, comenta qué opinas tú de la Quest 3 o del vídeo y si ya te suscribes y compartes, de loco. Te contaré primero las cosas que más me gustaron y luego las que no me gustaron tanto o directamente no me gustaron. Para mí la joya de este visor es sin lugar a dudas todo lo que tenga que ver con las lentes y su pantalla. Todos los visores de realidad virtual tienen un punto dulce. Eso quiere decir que la lente tiene una zona que vas a ver bien nítido y según mueves los ojos hacia afuera de esa zona lo vas a ver más borroso. En el caso de este visor eso ya desaparece, lo ves igual de nítido en cualquier parte de la lente. Esto es algo que noté muchísimo, sobre todo leyendo sus títulos o cuando te matan puedes saber qué o quién te había matado porque te aparece en la derecha y puedes verlo rápido girando los ojos. Pero esto también se agradece con películas. Por ejemplo, el Big Screen estás ahí en el cine con tu pantalla gigante de la leche y el estar ahí sentado y verlo como lo verías en la vida real de izquierda a derecha moviendo los ojos nada más es maravilloso. Maravilloso, de verdad. Antes esto no se podía, parece una tontería, pero es que esto no se podía. De hecho, para mí este visor se ha convertido en otra opción más a la hora de ver contenido multimedia. Y además, claro, esto acompañado con ese incremento de resolución y de píxeles por grado es que es de loco. Es curioso porque esto es bueno porque no lo notas. Me explico, si vienes de otro visor de realidad virtual, evidentemente sí que vas a notarlo de primera. Pero si eres una persona que nunca has usado un visor, te pones este visor y vas a pensar que eso es normal en cualquier otro visor. O sea, normal ver bien cuando te pones un visor. ¿Quién lo iba a decir? Otra cosa que me ha gustado mucho es el sonido. Teniendo este altavoz aquí abajo y esto de aquí arriba, dos por cada lado, sí que se nota que ha aumentado la calidad del sonido, sobre todo en los graves, teniendo unos graves mucho más pronunciados, con mucha más potencia y en el volumen también. O sea, tienen mucho más volumen que su hermana pequeña, que la juez dos. Y esto lo notas al instante. O sea, juegos, por ejemplo, Beat Saber. Hay canciones Beat Saber que al ser vieja sobre todo se escuchan como más bajitas. Aquí las escucho perfectamente, no necesito ponerme casco. De hecho, prefiero jugar sin casco por tener las orejas al aire libre y te da más sensación de inmersión. Estar escuchando las cosas sin notar nada en las orejas. Y esto también para ver películas, como dije antes, te pones ahí en el big screen o en el reproductor multimedia que tú quieras con el visor y te pones a ver películas y tampoco echo de menos unos cascos. A ver, evidentemente, unos cascos siempre se van a escuchar mejor, unos buenos cascos, que unos altavoces así. Pero la comodidad y la sensación de inmersión, los cascos te la quitan. Más cositas. Los mandos. La vibración áptica es muy parecida a los mandos de una Nintendo Switch. No sé si lo habrás probado. Tampoco sé explicarte muy bien cómo funciona una vibración áptica. Pero es como que tiene diferentes puntos de vibración, por explicarlo de alguna manera. Y lo notas. Notas diferentes matices en la vibración. Depende de lo que estés haciendo, en el juego, lo que sea, te lo puede transmitir de una manera diferente. Evidentemente, esto no es la noche y el día o el acabose, la maravilla para jugar a algo, tener una vibración. Pero coño, es algo que suma. Pero lo mejor que tiene los mandos no es la vibración, sino su tamaño compacto. Son muy compactos, te quedan en la mano perfectamente, súper cómodos. Y sobre todo, al ser así chiquititos, no chocas a la hora de hacer acciones con ellos. Por ejemplo, recargar un arma, cosas así. No hay ese choque. Es muy difícil. Bueno, de hecho, es que es muy difícil chocarte con ellos, la verdad. Tienes que hacerlo a dredes. Y esto también hay que sumarle el tracking. El tracking de Meta Quest 2 ya es muy bueno. Pero el de Quest 3 es un poquito mejor en detallitos. Por ejemplo, a la hora de apuntar, cuando coges un arma y apuntas, yo sí que recuerdo que en Meta Quest 2, por ejemplo, si pegabas mucho el mando al visor, se te volvía loco. Pero con este sí que he notado que me lo puedo pegar muchísimo y sigue respondiendo bien. A ver, ahí es donde más lo he notado. El resto de cosas, la verdad que el tracking no ha notado nada diferente. Pero bueno, otra cosita más. Bueno, pasemos ahora a la realidad mixta, que aquí tengo que comentar varias cositas. Para temas de entretenimiento, mola muchísimo. Ya sea jugar o poner algo ahí, una pantalla gigante en tu casa, yo qué sé. Cualquier cosa de eso, mola muchísimo. Y sobre todo, te impresiona las primeras veces. Después también sigue estando guapo, pero claro, ya ese efecto wow ya se te va. Y empiezas a verle quizás las costuras a esto. Que para mí son las cámaras. Las cámaras del visor son reguleras. Tienes que usarlas siempre con buena luz. Como tengas un poquito de mala luz, vas a ver unos granos bastante grandes. Yo, por ejemplo, la he usado para jugar y para actividades del día a día. Por ejemplo, fregar los platos. El otro día estaba fregando los platos con el visor. Y mientras fregaba, pues tenía puesto aquí flotando una pantalla con un streaming o un vídeo. Lo que te diera la gana, puedes poner lo que quieras. Mientras estás fregando, lo vas haciendo. Pero sí que me di cuenta de varias cosas. ¿Se puede hacer ese tipo de actividades con el visor? Sí. ¿Es recomendable? No. O sea, yo te recomiendo que si vas a usar el visor para hacer algo de la vida real, mientras te quieres entretener con otra cosa, que sean con cosas donde no requieran mucha precisión. Por ejemplo, no te pongas a cocinar, desde mi punto de vista, no te pongas a cocinar usando cuchillos y cosas de esas, viendo a través de las cámaras, porque no se ve muy nítido y sobre todo hay distorsión cuando mueves las manos, sobre todo cerca del visor, haciendo que no sea del todo preciso lo que tú estás haciendo en la vida real. Y eso con un cuchillo no lo recomiendo para nada. Para lo que sí que he usado más es, por ejemplo, jugar al ping-pong. Jugar al ping-pong con eso no es que mejorara mi experiencia, pero sí que me hacía más consciente del espacio físico real que tengo. Porque al estar viéndolo, sé dónde tengo la pared, sé dónde tengo las cosas y evito chocarme. También esto está muy guapo y tiene muchísimas utilidades de futuro, sobre todo, para, yo qué sé, te gusta modelar cosas 3D, pues fabricar tu objeto 3D y ponerlo sobre zonas físicas reales de forma virtual con el visor para ver más o menos cómo queda, poder verlo desde todos los ángulos. Pero en realidad mixta, porque eso ya lo podías hacer en realidad virtual, pero ahora en realidad mixta. Y eso, para eso creo que está guapo y que tiene muchísima utilidad. También estuve viendo incluso aplicaciones médicas para este tipo de cosas, viendo el cuerpo humano, la anatomía, sacando el corazón, abriéndolo, viéndolo todo desde en realidad mixta y viéndolo en 3D en todos los ángulos. Para ese tipo de cosas creo que tiene un futuro brutal. Y relacionado con esto, algo molesto que me ha pasado fue intentando jugar al drop dead. En realidad mixta, con el sensor de profundidad del visor, tienes que escanear tu zona de juego, ¿no? Entonces tú te pones el visor y vas caminando por tu casa y mirando para arriba, para abajo, para que te escanee todo y marcando los muebles. Se supone que eso, esa habitación, esa casa, lo que escanee, te lo va a guardar para otra vez que quieras jugar. Pero yo cada vez que quiero hacer algo con la realidad mixta, tengo que volver a escanearlo todo, volver a marcar los muebles, las mesas, todo. Y es un coñazo. O sea, no es que no se me guarde, el problema es que se me guarda la sala, pero no en el sitio. De repente veo la sala como hasta fuera de mi casa. Digo, ¿pero qué cojones es esto? No sé si a alguno de ustedes les pasa, la verdad, si les pasa me lo dejan en los comentarios, me gustaría saberlo. Pero ese es el problema que me he encontrado, porque a la hora de escanear, tarda. Al final tienes que estar caminando en tu casa, reconociéndotelo todo, marcando los muebles de forma manual. Y coño, te lleva un par de minutos y entonces, joder, si cada vez que vas a jugar tienes que estar haciendo eso, es un coñazo. Pero ya os digo, yo creo que es más un fallo concreto y esto es algo que se puede solucionar muy fácil con alguna actualización. O simplemente estoy haciendo algo mal yo, cosa que dudo, porque no creo que haya que sacarse un grado superior para configurar eso, vamos. Pero bueno, yo qué sé. Para mí hay dos cosas que realmente son malas de este visor. Una que hemos hablado muchísimo es esto, la cinta. Usando el mismo estilo que QS 2, cinta elástica, que para lo único que te sirve realmente, para lo único que es cómodo, es estar echado con el visor viendo algo. Porque no te molesta nada aquí detrás. Mira, para eso está bien. Pero en sesiones no muy largas tampoco, yo qué sé, media hora, hora y media, ya te hace daño esto, ¿vale? Ya te hace daño esto o esto, la parte frontal en la cara por la presión que te la pones. Entonces, para mí es un rollo llegar a tenerlo puesto en un nivel que me sea cómodo siempre. Porque yo qué sé, si lo compartes con alguien en tu casa, si tienes más gente en casa que las usa, ajustarse bien esto no es preciso, no es como con una ruedita que te lo dejas siempre donde quieres. Entonces al final he optado por dejármelas casi sueltas. Lo bueno que al tener todo punto dulce en la pantalla, pues tampoco necesito que me queden exactamente justo en el centro del ojo. Entonces me las pongo ahora de una forma un poquito más suelta. Estoy más cómodo, pero sí que he hecho en falta una correa rígida. Lo que sí que me parece que no está al nivel es la batería y el consumo del cacharro este. La batería se la fuma. Eso fue una de las cosas que noté desde el principio. Pero sí que es cierto que con varios ciclos de carga después, he notado como que aguanta un poquito más y que por lo menos llega a las horas que dice meta que llega. Entre dos horas y dos horas y media jugando, eso sí, con el brillo al 75%. Importante esto, se nota bastante cuando tocas un poco el brillo en el consumo de batería. Y por otra parte, a lo que me refiero con lo que consume el cacharro, es que para que te hagas una idea, tú las Q2 las enchufabas al PC con el cable oficial y ese cable era capaz de mantenerte las Q2 a una batería más o menos estable. O sea, te va a pasar un montón de horas. Mientras que con Q3, con el cable oficial que vale 90 pao, lo enchufas y le da igual. O sea, la batería se la chupa igual. Es una locura. He tenido que comprarme un cable en Amazon, un cable doble, uno que es un USB para el PC y USB-C para conectarlo en el adaptador y la corriente para intentar solucionar este problema. Y bueno, así de esta manera por lo menos, pues sí, de esta manera se carga y todo. Que por cierto, os dejo el enlace del cable en el primer comentario, un comentario fijado ahora que me acuerdo. Y con respecto al software, realmente no han sacado nada en este visor que aproveche toda la potencia que tiene el visor. Hay que recordar que este visor tiene más del doble de potencia que su antecesor. Entonces, es que no han sacado nada que digas tú, joder, wow, esto es una pasada. Evidentemente es que el visor lleva poco en el mercado, eso lo sabemos ya. De hecho, tengo un vídeo hablando de este tema. Pero sí que me decepcionó un poco que no tuviera un sistema de escalado donde los juegos se actualizaran directamente a mayor resolución. Teniendo en cuenta que hay aplicaciones externas, como ya he dicho en el anterior vídeo, que lo puedes hacer con un solo clic. Meta podría añadir algo para que todos los juegos se moviesen a esa resolución, por lo menos los juegos antiguos. Por esta parte, a ver, no es decepción como tal, al final lleva poco tiempo en el mercado y habrá que verlo de aquí a unos meses, que dentro de unos meses seguramente estaremos flipando. Pero sí que se notan mucho los juegos que están actualizados a la versión de QS3. Es que la resolución se nota demasiado, el verlo todo tan bien, tan nítido, las letras tan bien. A cuando pones un juego que está con la resolución de QS2 y ves unos dientes en sierra y a la que ves a 20 metros ya no lo ves bien, lo ves borroso, se nota muchísimo. Y cualquiera, aunque no tenga un ojo experto, puede ponerse el visor y darse cuenta que uno tiene menos resolución que el otro. Pero como ya digo, ya veremos en el futuro esto. Así que para resumir, me parece una auténtica gozada este visor. Estoy muy contento con él, excepto por lo de la batería. En fin, si te ha gustado el vídeo deja un fuerte like, suscríbete para no perderte nada en la realidad virtual, comenta y gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en más vídeos y en directo. ¡Suscríbete al canal!